Bueno, estamos ya de regreso. Vamos a hablar del medio ambiente y además de una cuestión un poco apocalíptica, diría yo. Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí como siempre. ¿Sí, bueno? Sí, buenas tardes. Carlos, Carlos, sí. Ya te escucho. Una disculpa que la semana pasada no logramos hacerte un espacio en medio de lo que estaba pasando aquí en León con el tema cultural. Pero ya estamos aquí hablando de crisis energética, la crisis energética que viene. Así es. Mira, con mucho gusto y en exclusiva, mi querido Arnoldo. Nadie está pensando en la crisis energética. ¿Cuál? Me dicen mis amigos. Pero ¿cuál? Pues ¿cómo cuál? Ayer, ayer mismo, el señor José Antonio González, director de Pemex, al aire, en una estación de radio muy importante aquí, dijo que Pemex tenía una deuda de 100 mil millones de dólares. Que se oiga bien, 100 mil millones de dólares debe Pemex. ¿Acomulada de cuándo? Hace un par de semanas anunciaron que Pemex está cayendo en la producción petrolera a niveles de 1980. O sea... ¿Pero no había boom en el 80? Bueno, por eso, pero estamos bajando la rayita de los dos millones de barriles día. O sea, llegamos a andar hasta 3.5, hasta 3.7. Bueno, alguna vez tocamos los cuatro millones cuando estaba Jorge Díaz Serrano, el socio de George Bush, padre. Claro. Cuando él fue director de Pemex, hubo un momento en que llegamos a cuatro millones. Bueno, pues ahorita estamos abajo de los dos millones. Y todo indica que en los próximos tres o cuatro años ya no va a haber ese petróleo, el petróleo fácil. A ver, ya estamos... Ya se importan gasolinas, ya Pemex es insuficiente. Ya, ahorita ya andamos en el 70% de importación de las gasolinas. No, 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 olvídate de eso. Ya ahorita el tema es el siguiente. ¿Qué va a pasar en tres años? Vamos a decir tres años. Bueno, ya no va a haber ese petróleo. Como las rondas de estas nuevas visitaciones que hizo Pemex en donde ya juega... Las privatizaciones. Exacto. Pemex... Que se las están vendiendo a los cuates, Carlos, ¿no? Bueno, por eso, por eso, pero ahorita ya están jugando los privados, ¿no? El problema es que esos proyectos pueden tardar cuatro, cinco o seis años para que se cristalicen. O sea, para empezar a sacar ese petróleo, perdón, profundo, faltan cinco o seis años. Entonces, ¿qué va a pasar en el 20 o en el 21? Bueno, pues no es fácil. Vamos a importar el 100% de las gasolinas. Pero no se acaba de anunciar un nuevo yacimiento en Aguas Homeras ahí frente a... No, bueno, por eso, no les creo nada. No les creo nada. Acuérdate que históricamente nos han mentido como por qué no sabrían de decir la verdad ahorita, ¿no? Esa es la lógica que hay que usar, o sea, de cuándo acá los gobiernos federales nos van a decir la realidad del país, ¿no? Pero, a ver, muy sencillo, ¿cómo reaccionó la bolsa, por ejemplo, frente a ese anuncio de Pemex? Por eso, esa es la especulación. Acuérdate que la bolsa es el jueguito especulativo del sistema mundial. O sea, unos cuantos vivos ganan dinero aplastados en su escritorio comprando y vendiendo acciones. Que dice que para apoyar a las empresas. Ese jueguito yo no lo entiendo. Que muchos ganan y que otros pierden, no lo entiendo. Pero bueno, ya hablaremos otro día. Vamos al tema energético. El tema es que hoy estamos ahora sí en un dilema, porque en tres años, ahora sí, vamos a depender 100% del exterior. Fíjate bien lo que te voy a decir, ¿eh? A ti y a todo tu auditorio, vamos a depender 100% de Norteamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Y ellos, que no son muy buenos socios, ni muy buenos vecinos, ¿verdad? Como lo han demostrado en los últimos 170 años, ¿verdad? Que nos han quitado 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Y ahorita nos traen ahí asoleados con el famoso tratado, que a mí el tratado... ¿Sabes cuánto me interesa a mí el tratado, mi querido Arnondo? No, pero a ti no, pero a la economía sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratado es el negocio de los autos, o sea, es el negocio petrolero de los autos a gasolina. Para seguir calentando el planeta, México es un maquilador nada más. México no tiene autos propios. Yo quisiera que tuviera autos eléctricos propios, ¿verdad? Ojalá que el señor Slim se anime, Carlos Slim, que es el dueño de todas las canicas, y que se meta a producir autos eléctricos mexicanos. Ojalá que fuera esa una buena noticia. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el 2020 o 2021? Pues que vamos a estar ahora sí, dependiendo 100% del exterior, en materia de hidrocarburos. Y como nosotros no queremos, vamos muy tímidamente, muy lentamente, promoviendo las otras energías, me refiero a las energías renovables, la energía solar, eólica, mareo motriz, geotérmica, o los autos o vehículos de hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno está desde hace muchos años, pero ¿cómo crees que vamos a usar hidrógeno si el negocio es el petróleo? O sea, el petróleo y la gasolina. Bueno, pues, ni modo que lo dejes enterrado. ¿Quieren sacar todo hasta la última gota, venderlo caro? Pero a ver. Antes de sacar las nuevas tecnologías. ¿Qué tienen gasolineras más? Fíjate, se están dejando venir. Ya está British Petroleum, ya tiene una agencia satélite aquí en el área norte del Bahía de México. Y yo veo unas filas como de dos kilómetros en la noche. O sea, se ponen a hacer filas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque creen que esa gasolina es mejor que la Gémex. Y lo que sí pueden tener razón es que sí le dan litro al litro. Claro. Porque acuérdate que aquí somos una bola de pillos, empezando por lo de las gasolineras y ahora con la superindustria, el negocio grande del huachicoleo, ¿no? El huachicol. ¿Verdad? Que es una vergüenza para este país. ¿Cómo es posible que a 17 o 18 años estemos todavía pensando cómo resolver el robo de gasolina, me favor? Y que además es una gasolina todavía más contaminante que la normal por este trasiego que recibe y la generación de impurezas, ¿no? En ese orden de ideas, mi querido Arnoldo, debo decir que también haya preocupación en el gobierno federal en este tema, el tema energético. El tema donde se va a complicar es en la energía eléctrica, porque todavía hoy el 70%, tres cuartas partes de la energía eléctrica que usamos, Arnoldo, proviene de las termoeléctricas. ¿Quema de combustóleo? Exacto, quema de combustóleo, ¿verdad? Todavía estamos quemando ese cochino combustóleo que nos envenena, contamina, calienta el planeta. Pero el problema es que hoy ya el gobierno ya sabe que vamos a entrar a este tema energético en una situación difícil, difícil, dependiente del exterior, y eso nos deja muy vulnerables. Entonces, hoy tenemos que voltear hacia el aprovechamiento térmico o de biogás de los residuos. Entonces, nosotros generamos más o menos, más o menos, ¿verdad?, 43 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los cuales 20, vamos a decir, 20 millones de toneladas anuales pueden ser de residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos, que son nutrientes que les sacamos al suelo agrícola, ¿verdad?, eso se da gracias al suelo agrícola, ¿verdad?, los productos agrícolas salen del campo. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy, en virtud de lo que viene, es llevarlos a un biodigestor, anaerobio, para generar biogás, y ese biogás lo separamos el CO2 del metano, y con ese metano podemos producir energía eléctrica. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que separar los residuos sólidos urbanos para su aprovechamiento energético. Como tú ya lo sabes, hace un par de meses anunciamos aquí contigo el proyecto de termovalorización de la fracción inorgánica no reciclable del gobierno de la Ciudad de México para producir energía eléctrica. Y en dos semanas, o tres máximo, ya va a anunciar el propio gobierno de la Ciudad de México el proyecto de biodigestión anaerobia. O sea, va a ser entre 2.000 y 2.300 toneladas diarias de residuos orgánicos separados. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 8 de julio entró en vigor la norma NADF 024 que obliga a los capitalinos, los de aquí de la Ciudad de México, a separar en tres, cuando menos en tres, los reciclables, o sea, plásticos reciclables. Luego, los otros, los no reciclables, que esos van a ir a producir energía eléctrica en la termovalorizadora, y los orgánicos. Por eso digo, ya sería momento que el señor Héctor López Santillana, o ¿cómo se llama tu presidente? Exactamente, así como dijiste. Ojalá que un día lo invites aquí al estudio. No viene. Para que le digas que yo digo, así, le dices, oiga, Carlos Álvarez dice que usted está dormido, que usted está en otro mundo, cuando que ya debería usted haber obligado a PASA, a Promotor Ambiental, y a toda la red esta de recolección y pepenadores, y bueno, 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 tú ya conoces toda la gente involucrada en el tema de la basura, para que ya separemos los orgánicos, los inorgánicos reciclables y los inorgánicos no reciclables. Porque ya no podemos estar enterrando esa energía, esos recursos naturales. Y además con rellenos ya saturados y contaminantes. Bueno, por eso. No, ya debemos abandonar la mala costumbre de enterrar la basura. Y de pagarle, pues no sé cuánto le pagan a PASA, pero pues así como poquito, poquito. No, no, no. Yo no sé, son como mil cuatrocientas, son como, bueno, si te digo ochenta millones, cien millones al año, creo que sí, creo que sí. Había que ver, no, no recuerdo la tarifa, pero deja ver, son seis, noventa, sí. Noventa millones aluales yo creo que sí le pagan a PASA por enterrar la basura. Y ahí hay energía, hay recursos naturales, pues que deben ser aprovechados. Ojalá que don Héctor López, alguien de los que me están oyendo, que son muchos, que le digan a don Héctor López Santillán que yo digo que no puede seguir dormido, ni puede estar ocupado con el próximo delfín, que va a ser el señor Sinue, o quién va a ser el delfín del señor gobernador, ¿quién es? El delfín del gobernador es Diego Rodríguez Vallejo, Diego Sinueve Rodríguez Vallejo, pero López Santillán está preocupado por su reelección, y a qué horas tenga tiempo de dedicarse a los problemas reales y serios de León. Ah, ¿también se quiere reelegir López Santillán? Esta semana anduvo en varios lugares diciéndolo, menos en Zona Branca, porque no quiero venir aquí porque luego le preguntamos cosas incómodas, y ya ves que no le gusta que los reporteros... Vamos a tener una buena plática, vamos a intercambiar ideas aquí, yo por teléfono que venga ahí, y hacemos el enlace y platicamos, hombre, dile que no le va a pasar nada, al contrario. Hombre, estás viendo cómo están las cosas. Para que salga de las cavernas en las que está León, en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Oye, Carlos, he leído críticas de ambientalistas de que la planta de termovalorización sí va a contaminar. Platícame de eso. Mis amigos y mis hermanos queridos que protestan, primero, pues ellos tienen una posición filosófica. Es un tema de postura. Greenpeace y algunos grupos, no todos, ellos tienen una lucha histórica, con la que yo también estoy de acuerdo, contra la incineración. Pero la diferencia entre esta planta y aquella incineración, pues es mucha, porque yo ya estuve en Europa, en dos plantas, por eso me invitaron, precisamente para que yo viera, para que yo verificara, y no nada más yo, fuimos 18 personas, y estuvimos en las plantas precisamente de Veolia, ¿verdad?, las que opera Veolia en Europa. Veolia, la empresa ganadora, opera 63 plantas. En el mundo de este tipo, y en el mundo hay más de 2.000 plantas, 2.000 plantas de termovalorización, en donde todas las emisiones tóxicas que sí se generan en esta combustión controlada y cerrada. O sea, la diferencia con la incineración vieja, en la que yo también estoy en contra, y que mis amigos, colegas de Greenpeace y otros, es que yo sigo siendo Greenpeace, yo también soy Greenpeace, mi querido Arnoldo, yo también soy Greenpeace. Entonces, mira, el problema es que ellos, pues creen, suponen, que es una planta vieja de incineración. No, esto es lo último, esta va a ser 2020, imagínate, el modelo 2020, porque se van a tardar más o menos tres años en construirla. O sea, reúne, digamos, estándares de naciones que son mucho más exigentes que nosotros. Ni siquiera mexicanos. Yo soy el primero que estoy exigiendo a la CEMARNAT, fíjate bien, el que va a otorgar el permiso en materia de impacto ambiental, se llama Resolutivo de Impacto Ambiental, es la Federación, o sea, la CEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, cuyo titular precisamente es un guanajuatense, es el maestro Alfonso Flores Ramírez, al que conoce muy bien desde hace 20 años, y yo mismo le estoy exigiendo a la CEMARNAT, a Alfonso, al maestro Alfonso Flores, que ponga en el Resolutivo Ambiental, que ponga una, de las muchas condicionantes que le va a poner a este proyecto, yo estoy exigiendo que le pongan un monitoreo de las emisiones en tiempo real, o sea, que tú vas a poder entrar a la web desde León, vas a entrar a una página web, y vas a poder ver los valores de las emisiones de la planta en tiempo real, porque así está en Europa, o sea, en Europa, en las plantas que yo estuve, tanto en Inglaterra como en Francia, afuera de la planta hay un tablero, en tiempo real, pero tú puedes entrar a una web, a una página, y tú puedes ver los valores de las emisiones de la planta en tiempo real, mi querido Arnoldo, ¿sí? O sea, estas críticas de mis colegas simplemente no corresponden a esta planta, hay otras plantas viejas que sí, que contaminan y envenenan a todos los que están alrededor, pero no es el caso, el caso es que esta va a tener ese monitoreo, nosotros estamos exigiéndole a Semarnat que le ponga como condicionante en el resolutivo de impacto, el monitoreo, y también va a haber un protocolo de pruebas previo, previo. Pero la Ciudad de México tiene mucho dinero, ¿esto es viable en ciudades de provincia? Bueno, no en todas, se requiere cierto volumen mínimo, un volumen mínimo, te lo digo desde ahorita, León sí es candidato. Bueno, pero además León y la región, porque podría ser la zona metropolitana. O sea, imagínate que pudieran poner una planta de termovalorización, ahí, entre León y Guanajuato, ahí por Silao, por ahí. A ver, la zona metropolitana que es San Francisco, Purísima, Silao, Romita y León. Imagínate poner una planta en algún lugar ahí, a donde pudieran enviar León, Guanajuato, Silao, las dos, las dos purísimas, ¿verdad? Y no sé quién más. Y que pudieran enviar los, esos no reciclables, esos materiales no reciclables, me refiero a los no reciclables, y separados de los orgánicos. Y entonces sí podrían producir, juntar entre todos, unas mil toneladas diarias, entre todos, de los no reciclables. Y ya con mil toneladas alcanza, porque estas plantas graves, ya para terminar mi comentario, mi querido Arnoldo, son precisamente de mil toneladas por día, por cada tren, así se llama, tren, es un tren térmico, un tren, es como un horno, ¿verdad? Y que mínimo requiere de mil toneladas. Entonces yo creo que en esa zona, entre León y todos esos ayuntamientos, sí se pueden juntar mil toneladas diarias de los no reciclables. Y entonces podrían tener energía eléctrica y ya no seguir enterrando esos materiales que nos pueden ayudar con esta energía, repito, de la que nos va a hacer mucha falta en el futuro, energía eléctrica, de energía limpia, así se llama. Aunque viene de la combustión de los residuos, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la tiene considerada como una energía limpia, la energía que resulta del aprovechamiento térmico de la fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos. Y hasta aquí lo dejamos el día de hoy, mi querido Arnoldo, ojalá que don Héctor López se anime a quitarse aquí en el estudio para que platiquemos con él y ayudarle a sacar de las cavernas al municipio de León en el tema de los residuos sólidos urbanos. Primero había que sacar a algunos políticos de las cavernas mentales o de los socavones en los que se encuentran. Gracias, Carlos. Ya ves cómo son, pues son únicos. Los políticos mexicanos, no, hombre, son únicos en el planeta. ¿Cómo ves? Porque los dejamos, por la impunidad que... Pues sí. Y a Ruiz Esparza va a contratar a las mismas empresas para tapar el agujero, imagínate. Es que estamos ocupados en otras cosas, Arnoldo. En vez de preocuparnos un poco más por estos señores que manejan nuestro dinero, nuestro destino y muchas más cosas. Carlos, te escuchamos en ocho días y como siempre... Mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes.